¿Por qué he de creerte? Si siempre mentiste, juraste quererme con el corazón ¿Por qué no es de humano servirse del otro? Dejando su suerte, muriendo de amor Procuro estar lejos, lejos de tu vida Marcharme mañana en busca de amor Sería bonito tocar una estrella Que cubre mis penas, que siento por ti Unamos la luna, el sol con los mares Que formen colores y lazos de amor Y así descubrimos lo que nos perdimos Por todo ese orgullo que nos traicionó No duermo en mis noches Deseando tenerte Jugando a la suerte Que tú volverás Reciste es mi vida Amar a lo eterno Mechizar tus sueños Y tu corazón No pides cariño De aquellos momentos Que nos regalamos Y no volverán Seré mis misero Para perdonarte Y ahora me marcho Sin decirte adiós Jugamos la luna Jugamos la luna El sol con los mares Que formen colores Y lazos de amor Y así descubrimos Lo que nos perdimos Por todo este orgullo Que nos traicionó Callamos la luna E el sol con los mares Queืores Que formen colores Y lazos de amor Y así descubrimos Lo que nos perdimos Por todo ese orgullo Que nos traicionó Sofriendo el amor Sofriendo el amor